Bienvenidos a El Mundo Mágico de la Música Zonguera Desde la colonia Romero Rubio Zapa, zapateada, Rosita Con la punta en los pies, señores Se pone a la prueba y a bailar merecume Zapa, zapateada, Rosita Con la punta en los pies, señores Se pone a la prueba y a bailar merecume Ay, Rosita, dame un beso Dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Ay, Rosita, dame un beso Dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Ay, Rosita, dame un beso Dame uno, dame dos Con este grito parrandero Voy a amanecer Con este grito parrandero Voy a amanecer Con la mujer que yo más quiero Voy a amanecer Con la mujer que yo más quiero Voy a amanecer La calentada del sonido en México Siga bailando Siga bailando Siga bailando Porque el conjunto está aquí Siga bailando Siga bailando A, 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 aprendido A manejar su estilo Eh, si, 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 si Sin apoyo absoluto Vamos vamos a bailar La gente Priétate la pollera, que yo me aprieto el pantalón, que yo me aprieto el pantalón, que yo me aprieto el pantalón, pa' que mueva la cadera, tómate un traguito de ron, tómate un traguito de ron, tómate un traguito de ron, desde la colonia Romero Rubio.